Bienvenidos a mi primer video de Yo Soy Yossi Espero que se lo estén pasando muy bien el día de hoy Hoy les traigo un video, pues, no un video de bromas, no un video de otras cosas Vamos a vloguear un poquito porque pues mucha gente se estuvo preguntando A qué te dedicas aparte de YouTube, mucha gente no sabe que pues soy payaso Y pues, el día de hoy los voy a llevar a un evento que vamos a tener aquí en la ciudad de Culiacán, Sinaloa Espero que les guste este video porque se va a poner bueno para que conozcan un poquito de lo que es el show de Cevichurru Show ¡Abrados! Bueno amigos, pues ya venimos aquí rumbo al evento Les voy a presentar un poquillo de lo que es el elenco de Cevichurru Show Para que conozcan aquí al DJ Katunga DJ Katunga, ¿cuál es tu nombre DJ? Es que le decimos Katunga porque a este güey le gustaba una canción de una persona y así le pusimos Katunga Y acá viene este güey también Señor Y Doña Uber Sí, tiene una plática cerrada de que Del regalo del 14 de febrero y esas cosas Pero bueno Bueno pues amigos ya estamos llegando aquí al evento Y a mí me tocó, es como un evento deportivo No sé qué, está Está acá como Está chilillo, está chilillo Hay más o menos gente, sí A ver qué show, a ver cómo sale el show Pero pues no vamos a hacer No vamos a hacer tanto show como de payaso Vamos a hacerlo como animadores Nos va a tocar ahora de Anima Show No, lo peor del caso es que nos tocó en el puro solazo güey Y a este no le gusta regar que acá Vámonos mejor güey ¿A dónde vamos? Es el anticipo y vámonos Vamos, tenemos DJ la de este Ya viste Hasta Bogotarga güey Dale a Bogotarga, dale, dale Eh, eh, eh Allá vamos Eh güey, ¿y cómo te llamas güey? Sí La Botarga no habla Tiene que hacer Hijo de la Bueno pues ya estamos a punto de comenzar Este evento Así que sigan viendo plebes Sigan viendo Pero Eh güey, y aquí estamos con ¿Qué vienes siendo tú en este evento? Yo soy maestro de educación física Eres maestro de educación física güey Y aquí vienes apoyando el día de hoy güey A los dos colores A los dos colores güey Vámonos a la broma ¿Cuántos años lleva ganando? ¿De qué se trata el evento? Es que en el evento normal venimos así Y no sabemos ni qué show Te doy cuenta que son actividades de Grupo A contra el Grupo B Ajá Por ejemplo, primero A contra primero B Ajá Y pues quien gane suma puntos Y van sumando puntos para así ganar Para el final Sí, sí, sí Si suma más puntos va a ser ganador Sí suma Bueno pues Vamos a tener solazo güey Tú también Hay que bajar la barriguilla esta Hay que darle La botarga que show El águila, el águila Ey, ustedes son Ustedes son de mi equipo No tienen ninguna porra preparada ni nada No, nada, nada Ándale algo así Algo chilo Fue en tu cara güey Fue en tu cara güey, te está diciendo O sea, puro verde Puro verde Puro verde Soy bien malo yo va Con los niños no más No mames güey, o sea, son niños güey Ya los papás me pegan Ay, che culo Mira güey, así deberíamos hacer una pinche presentación nosotros Pa, pa, pa Seguir churro de show güey ¿Con qué? ¿Con raidolitos? Para los que nos alcancen a este Eh güey, qué perro güey Hace años de humo Y ahorita desmayados todos Eh güey, tiene un chingo de humo esa madre a hacer cara güey Eh güey, el verde simboliza padre Está chilo güey, esa madre güey Ay, el verde es puro güey Y tos en los grandes Oita se van a andar riendo Son locos del humo verde El águila, el águila Mi chico, el le digo peor Ruedo ahorita y ya bien chico Y toda la gente Ah, la bestia Ya, ya ese Ya no lo voy a grabar Porque ya es como la presentación de eso Y también es aburridón y todo eso Pero pues ahorita Vamos a agarrar un poquito De lo que vamos a hacer aquí en el show Y pues Sigan viendo Sigan viendo Nosotros, el equipo de las acciones Llevamos a este payamos río Tegón patador Guardias Los muchachos hay que siento Eso Si no te están quietos, pateale Vamos Se están robando la cosa Pónganle llena Ahorita ya le voy a hablar a mis punteros Ahorita ya le vamos a hacer un poco grande Vamos a la vez Solo Atención Desde abajo Uno Una Dos Tres 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 La cosa es seria que si no seas payaso de nadie Te están tomando foto ¿Enero? ¿Enero? ¿Para el señor verde? Bueno amigo, pues aquí seguimos en el evento Este, pues es un evento Así como competitivo Y pues aquí nos sajeron de animadores Entonces, pues aquí estamos con toda la gente A mi me tocó como les digo Ser equipo verde Y pues aquí andamos con todos los verdes ¡Eso lo hago con los verdes! ¡Verdes! 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 Ya ven a que andamos entonces Pues Sigan bien Señora ¿Qué pasó? Pero no tienen que renegar tantos Se meten en su papel Pero pues Como se pueden dar cuenta Ya se grabó un poquito del evento Este Aquí ya estamos a punto Casi de finalizar Pero se está poniendo muy bien Este evento Muy bonita gente Muy chilo Espero que les esté gustando este video Y pues Sigan bien Sigan bien Uno ¡Ahora! ¡Vamos! Ya se aporta por el equipo azul Y el equipo verde ¡A volverla! Ya quedan pocos del equipo verde Y queda una del equipo azul Y el equipo azul Y el equipo azul Bien reñido en la competición Ganamos Pero pues Creo que nos hicieron trampa Aquí algunos de los maestros Que tienen un poco de inconformidad Con esto Maestro ¿Alguna experiencia que tengas Sobre este evento? No Es que hubo mucha trampa Hubo trampa Muchas gracias maestro Se le mira que anda angustiado La verdad Se le mira Profesora Pues hubo muchas trampas Tengo las nuevas Y el equipo verde Y nada más Quiero decirles que por eso Yo no hago deportes Porque la gente es muy tramposa Yo tengo el número de la FEPADE Si gusta se lo puedo pasar Para que Si la Proveco también Si no Todo Esto es una trampa total Igual muchas gracias ¡Oja porbato! ¡Catilla! ¿Qué tiene que ver? Pero bueno Amigos Este Yo creo que Por hoy ha sido todo En este video Si les gustó este video Y si les gusta este tipo de video Déjame ahí tu comentario Es mi primer video Y pues Espero les haya gustado Es un poco de lo que Hacemos los fines de semana Y pues Sin más que decirles Muchas gracias por el video Dejen su like Suscribanse a este canal Si aún no lo has hecho Y pues Nos vemos en un próximo video ¡Vámonos!